Mobile backend as a service es el título de la charla que acaba de ofrecer José Manuel Ortega. Hola José Manuel. Hola, buenas tardes. Que precisamente, evidentemente se dedica a, es desarrollador front y back, las dos cosas, ¿verdad? Frontend y backend. ¿De qué has hablado exactamente en esta charla? Bueno, esta charla ha ido un poco de dar una visión global de qué tecnologías disponemos a nivel de backend para desarrollar nuestras aplicaciones, tanto para estipos móviles como si queremos desarrollar una web. Ese tipo de plataforma lo que nos ofrecen es un SDK, multiplataforma, y un conjunto de funcionalidades, algunas interesantes como un API-RES, gestión de usuarios, notificaciones PUS para dispositivos, y ese tipo de servicios nos lo ofrecen de alguna forma gratuita, y si queremos ampliar funcionalidad, conforme nuestra aplicación se introduzca en el mercado y adquiera cada vez más usuarios, tendríamos que renovar este tipo de contrato con la empresa con la cual estamos desarrollando, con la cual estamos gestionando esa parte de backend. Tu charla ha ido sobre backend, sin embargo, tengo entendido que tú estás especialmente interesado en el tema de seguridad, ¿verdad? Sí, es un campo especialmente interesante, me vengo interesando en el último año, sobre todo, a raíz de una conferencia, y bueno, me suelen interesar, por ejemplo, charlas a nivel de seguridad, un poco de hacking, ethical hacking, que está muy de moda últimamente, seguridad, sobre todo en dispositivos móviles, que es un poco lo que últimamente demandas más en los usuarios, y bueno, suelo ir a eventos como Routed, también estuve en Navaja Negra, no con NAME, que también son eventos más interesantes a nivel de seguridad, ya que se tocan un poco distintas ramas dentro de la seguridad. ¿Crees que es una cosa que depende casi más del usuario que de las propias plataformas de seguridad, el hecho de prevenirse ante un ataque? Exacto, siempre el heredidor más lébil siempre es el usuario, es el usuario el que de alguna forma debe poner ese sentido común que a veces falta, que a veces confía demasiado en las plataformas, y que a veces es necesario que, evidentemente, la seguridad siempre va a haber una gestión por detrás, pero es el usuario el que finalmente digas si eso le va bien o le va mal, claro. Sí, recuerdo que hemos hablado a lo largo de este TechFest con gente, por ejemplo, de Panda Labs, y nos comentaban que había sufrido un incremento importantísimo todo el tema de los ataques de malware y todo, que había sido últimamente, vamos, increíble, el incremento que habían experimentado, que había sido en unos meses, había sido una cantidad superior a todos los años que llevaban. En los últimos meses, sobre todo en la plataforma Android, los ataques de malware, muchas veces descuido del propio usuario, porque a lo mejor si estás... Dás excesivos permisos. Dás excesivos permisos y muchas veces el usuario no lee bien esos permisos, vulnerabilidades que se crean por defecto, el propio SDK, pues tiene muchos fallos, muchas vulnerabilidades, y que esos fallos se aprovechan desde fuera para atacar a los usuarios. Claro que sí. Pues esperamos que esta tendencia se revierta, porque aunque resulte muy complicado, pero bueno, es lo que todos esperamos al fin y al cabo. Y nada, gracias a la gente como vosotros, como los desarrolladores, muchas gracias por haber contado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.